¿Eres una persona sorda? En este momento en Colombia, la CRC está realizando una investigación muy importante para las personas sordas. Esta investigación quiere conocer su percepción sobre la efectividad de las normas que regulan los sistemas de acceso a la televisión, closed caption, subtitulación e interpretación a lengua de señas. Si quieres conocer más sobre esto, ingresa a esta página web. Para esta investigación se están realizando diferentes acciones, entre ellas grupos focales y encuestas, en donde se invita a las personas sordas a dar su opinión. Si quieres participar, escríbenos a encuestascrc.org. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ¡Gracias! ¡Gracias!